¿Un Souls-like que te deje el mismo sabor de boca que un Dark Souls? Sí, es posible, después de muchos intentos como por ejemplo fue Lost of the Fallen en 2014, que no tuvo mucha chicha pero sí un nombre molón, ya que han decidido volver a lanzarlo con el mismo nombre este mismo año, pero siendo un juego completamente diferente. Un reinicio de la saga que esta vez sí parece tener más aciertos que errores. Y amigos, ya lo he probado y es una delicia. Muy buenas shatakeros, soy Samuel Oliver y la verdad es que no me esperaba que esta nueva propuesta de Hexworks me fuera a dejar con tan buen sabor de boca. Ya en su momento jugué a Lost of the Fallen original y sin ser un mal juego me dejó algo frío, sobre todo viniendo de los Dark Souls. Este reinicio parece haber aprendido de los errores del pasado y nos ofrece un gameplay mucho más depurado, un diseño de niveles espectaculares y del que luego os voy a hablar más en profundidad, y sobre todo una sensación constante que lo que estás jugando podría ser perfectamente una nueva entrega del estudio japonés, salvando las distancias, claro. Y es que en cuanto a jugabilidad, este Lost of the Fallen se acerca mucho a lo que vimos en Dark Souls 3, coqueteando un poco con Bloodborne y tirándole algunas fichas a Sekiro. Y la verdad sea dicha, le sienta bastante bien. La clase que yo cogí de las 10 que tenemos disponibles para jugar a esta demo fue el Ranger. Armado con un hacha de mano, un escudo y un arco. Con ella pude comprobar de primera mano cómo era el combate más cercano por el corto, cortísimo alcance que tiene, como bien compruebe luego en el jefe de la zona, pero también a larga distancia gracias al arco. Y aquí hay una diferencia con los Dark Souls. Los arcos hacen muchísimo daño. Aunque el combate es algo más rápido y dinámico que los Dark Souls, la sensación de poder morir en cualquier momento se mantienen, con esos enemigos que por débiles que parezcan, pueden encadenarte unos cuantos golpes y acabar contigo. Los ataques también los ejecutamos con los gatillos del mando y podremos encadenar ataques débiles con ataques fuertes. Y por supuesto tampoco faltan los ataques cargados, ni el cambio de postura a dos manos. Como os digo, todo os va a resultar bastante familiar. Quiero hacer también mención especial al parry, que es algo más sencillo que los Dark Souls, ya que solo tienes que bloquear en el momento justo en el que vas a recibir el ataque. Es bastante satisfactorio. Lo único que realmente me sacó de estar totalmente metido en lo que me parecía un nuevo juego de la saga Dark Souls fueron sus cinemáticas. Son mucho más tradicionales y menos misteriosas e imponentes que la de los juegos de From Software. Aquí tenemos más diálogo con unas actuaciones que no van a ser lo que más destaque del juego. Pero Lords of the Fallen no se ha conformado con simplemente parecer un Dark Souls 4, sino que tiene ciertas señas de identidad que le sientan como un guante. Una de ellas es la que os he comentado al principio sobre el diseño de niveles, y la otra está más asociada a ciertos elementos del gameplay. Y dejadme que empiece por esto último. En nuestra posesión está un poderoso artefacto, la lámpara de umbral. Este objeto nos permite vislumbrar parcialmente el mundo de los muertos, un mundo que como os contaré luego está a nuestro alcance. Pero aparte de esto, el artefacto nos otorga varias posibilidades interesantes, como en ciertos puntos del juego poder plantar vestigios, lo que en Dark Souls sería una hoguera, donde poder descansar y subir de nivel. Será también esencial para resolver ciertos puzles y eliminar obstáculos de nuestro camino. En el combate también nos será útil, siendo capaces de extraer el alma de nuestro enemigo y golpearla, provocándole así daño de aturdimiento, del que si hacemos suficiente dejaremos a nuestro oponente incapacitado y podremos rematarlo. Vale, vamos ahora sí que sí a lo que os llevo comentando todo el vídeo. Hexworks ha hecho un trabajo impecable con el diseño de niveles, incorporando dos planos superpuestos que son jugables prácticamente al mismo tiempo. Esta acción, el mundo de los vivos, que sería el predeterminado, y el umbral, el mundo de los muertos. A este último, como os he dicho, podremos echar un vistazo si sacamos nuestra lámpara y podremos ver cómo es el lugar donde estamos en el otro plano. Lo interesante es que, por ejemplo, si nos encontramos ante un vacío, es posible que en el umbral ese camino no esté derrumbado y podamos avanzar. Pero esta, movernos, es la única acción que podremos hacer mientras estamos sujetando la lámpara. Por lo que habrá ocasiones en que directamente tendremos que viajar a umbral para poder seguir avanzando en el juego. Esto conlleva dos peligros. El primero es que cuanto más tiempo pasemos en umbral, más enemigos aparecerán para darnos caza. Y el segundo es que nuestra vida máxima se reducirá. Para viajar a umbral hay dos opciones, o utilizamos nuestra lámpara o morimos. Y es aquí, como os he adelantado antes, donde juguetea un poco con Sekiro, teniendo dos oportunidades. Y en la demo que jugué, pude llegar al jefe de la zona, Pieta. Una paladina bastante imponente, con una espada larga que encima aumenta su alcance con magia. El combate me gustó bastante, con una segunda fase muy desafiante, sobre todo por el corto alcance de mi hacha de mano, como os decía al principio. Había veces que esquivaba perfectamente y tenía ocasión de asestar algún golpe, pero me quedaba corto. Eso sí, conseguí derrotarla al primer intento, con esa segunda oportunidad que nos da el juego, claro. No os voy a mentir, el juego me dio algún que otro tirón de frames y tuve un par de bugs. En uno de ellos tuve que reiniciar. Pero claro, también es verdad que fue una serie de catastróficas desdichas, como llegué ahí. De cualquier forma, obviamente no es la build final, pero sí que entiendo que es una bastante cercana, ya que el juego sale el 13 de octubre, tanto para consolas de nueva generación como para PC. La verdad, tengo muchas ganas de probar la versión final, después del buen sabor de boca que me ha dejado esta demo. Y quiero comprobar, porque si de verdad se mantiene este nivel en cuanto a diseño, con ese viaje a umbral, con ese tipo de gameplay, en este juego final durante todo el recorrido, podemos estar ante uno de los mejores Souls-like que se han lanzado hasta el momento. Pero bueno, si ataqueros, ahora me gustaría conocer vuestra opinión sobre este Lords of the Fallen. Me gustaría que lo dejaseis en los comentarios. ¿Jugasteis al original en su tiempo? Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.